¡Suscríbete al canal! Y quisiera tenerte junto a mí Para llevarte a mi espacio llamado amor Para regalarte caricias y llenarte de amor ¿Dónde vas con tanta prisa? Oye, gal, me gusta tu sonrisa Te pido un segundo, mejor dame tres Tú sabes que eres mi mayor interés I love you, baby, te lo dije en ingreso Solo quiero que tú me digas huyer Encima de eso que yo soy el best Hoy quiero llevarte a mi espacio mujer Para regalarte caricias y llenarte de amor El tiempo pasa y yo sigo aquí Como un loco pensando en ti Tu forma de besar y tu forma de reír Todo eso yo extraño leer Bien, dime que tú estás Nena, deja tu amar Hoy voy a confesar Que sin ti yo ya no puedo estar Quiero confesarte hoy Que no puedo Dejar de pensar en ti Porque tú eres mi mayor o menos Y quisiera Tenerte juntas Para llevar Cambio espacio Llamado amor Para regalarte Caricias y llenarte De amor Para llevarte Cambio espacio Llamado amor Para regalarte Caricias y llenarte De amor ¡Bum, uh, 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 uh! ¡Suscríbete al canal!